Chibolín tiene fama de proxeneta y yo ahora me pregunto si además de esa fama de presentar a mujeres, también presenta fiscales y presenta jueces. ¿Y qué más presentas, Chibolín? ¡Vamos! ¡Mi cuate! ¡Gracias! ¡Amo las rancheras! ¡Las amo! ¡Amo los mariachis! Yo me quiero cantar, Cecilia Barrasa me ha dicho que no debo cantar. ¡Cerroche! ¡Roberto! ¡No! ¡Tienen que gritar milagros! ¡Presidente! Como eso está lanzando, yo también me lanzo, claro. ¡Claro! Tengo a llamarte la atención. Primero siéntate porque tú eres mi homenajeada, Roberto, por favor. ¡Dios! Mira, sé quién es amante de los faros y mira esta bella conexión. Quiero que la abras. Mira esto acá. Ahí está. ¿Dónde está? Ahí está. Déjame ingreírte. Déjame. ¡Guau! Sí, lindo. Miren. Además, dorado. Acá tienes otro. Bueno, 50 años no se cumplen. Por supuesto. ¡Ay, qué lindo! Con el juego. Miren. ¡Gracias! ¿Y te faltan otros? ¿Qué? A su madre. El anillo. El anillo. Lo voy a poner. A ver. Este de acá. Por favor. Se quedará. Y esto. En ese. Bueno, también. Pero luego lo cambiamos. Está gordita. Ahí. ¿No te pones? ¿No te pones? ¿No te pones? Claro. ¿Y tú te pones? Claro. Ahí está. También los aretes. Mira. Yo te pongo el de acá. Yo te pones querida mi leyva. Son los 50 de la leyva. Ernesto Pimentel, con mucho cariño para ti. Espero que estés bien. ¿Y qué más presentas, Chibolín? Señoras y señores, les presento a Juliana Oxenford. Este sábado 5. Yo creo que si algo bueno tengo es que soy yo. Aunque yo no tengo poses. Cámaras centradas a ellas y jueguen con su biografía. Arriba, por favor. ¿Cómo presentar? Señoras y señores. ¡Chuliana Oxenford! ¡Chuliana Oxenford! ¡Chuliana Oxenford! Oye. ¿Qué, voy a bailar? Oye, pero sola. Hola señores, hola. Hola. No puede con la salsa. La salsa puede más que ella. Muchísimas gracias por vernos. Estoy súper contenta de estar aquí en el programa de Andrés. Lo conocía, no había tenido la oportunidad de conversar así largo y tendido. Me encanta la escenografía que han preparado. Las velas, me fascinan las velas, dicho usted de paso. Estoy viendo algunas fotos que han sacado con el pelo negro, con el pelo rojo, con el pelo amarillo. Y porque tampoco me gusta estar andando de programa en programa como si estuviese, no sé, buscando chamba. Pero si me hacen un homenaje y consideran que soy una buena periodista, ¿cómo voy a decir que no? Si finalmente me debo también a la gente que prende todos los días la televisión y busca Canal 10 a las 11 de la noche al estilo Juliana y están allí. Lo mínimo que pueda hacer, Dios santo, es ser agradecida. Gracias por aceptarme y por quererme como soy. ¡Qué lindo! ¡Exordinaria! Me encanta, me encanta. Me encanta. Este no sabe, no sabe lo que se te ve. Mañana tienes, mañana tienes que verlo. Atención, canales interesados. ¡No hagan eso! El número sale abajo. No, yo quiero decir una cosa. Yo, no, 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 sale abajo. Yo tengo que firmar el contrato. Yo tengo dos contratos importantes en mi vida de dos megastrellas que no los puedo decir. Yo tengo que firmar el contrato. ¿Qué te imaginas? No, Andrés. Acá me compro, con el contrato de ella me compro un post. ¿Y esto? ¡Caramba! Me paro, me paro, a ver. Mira, eh, Juliana. ¡Ay, qué lindo! Dice así, porque hoy es sábado con Andrés y Panamericana Televisión. Hace un reconocimiento a la reporteria, periodista y conductora de la televisión, Juliana Oxenfor, al estilo Juliana, Lima Abril de 2016. ¡Gracias! Para que lo tengas en un rinconcito de tu hogar. ¡Qué rincón en la entrada! ¡Tal bien! ¡Gracias! Para que lo puedas, para que lo puedas, para que lo puedas llevar. ¡Qué lindo! ¡Oye, muchas gracias! ¡No merezco tanto! ¡Más flores! ¡Público maravilloso! ¡Lindo! ¡Maravilloso! ¡Sábado a sábado nos acompaña Juliana! Y lo más bonito es decirte que gracias. ¡No, a ustedes! De verdad que has iluminado mi programa, estoy feliz, de verdad, muy agradecido. Quisiera saber tus palabras finales. Pues nada, que de verdad estoy muy agradecida. Como les decía hace un rato, yo no voy mucho a programas, no tengo tiempo, a veces soy relajada, me da cogera vestida, por si está aquí, pero... Y vine, me decían que era un homenaje, pero yo merezco un homenaje. Y no es tan importante, porque si empezarás siempre me consideran así, pues muchísimas gracias. Y de pronto me encuentro contigo, que tiene palabras tan lindas, con el trato, desde que he llegado, con un público increíble, que me aplaude, manifiesta cariño sin conocerme, o sea... ¿Y qué más presentas, Chibolín? ¡Oh, bueno! ¡Mira qué suerte! ¡Ay, Dios mío! ¿Cuánto cuesta, Lidia? Para usted, nada. Baratito. ¡Ay, mira qué lindo! Ahora, para él nada, mira, 50 solcitos, yo pienso, Lidia, con mucho cariño, Lidia, escúchame. Mira, préstame todo esto mejor, Baratito. ¡50! ¡100! Tiene papasaje, ¿no? ¡150! ¡No te fregué! ¡200! ¡250! ¡Papá Noel! ¡300! Mira, te dejo... ¿Tienes...? ¿Para el pasaje? ¿Para tu taxi? Mira, te voy a meter 50 soles, 20 ya. Te vas en tu corredor azul, ese que te has traído, con tus 20 soles, y mi Lidia preciosa, 100 más, 200 más, 720, una maca, imagínate. Gracias, Rafael. Un aplauso para Rafael. Yo se lo devuelvo. No, Lidia, para ti, para... No, para que sigas haciendo más. Para que sigas haciendo más. Señor Rafael, muchísimas gracias. Queremos que nos apoyes a todos los productores. Tranquila, ven todos los sábados, que él va a estar acá todos los... Ven con todos los productores. Venga con todos. Gracias, gracias, Lidia. Un aplauso para Lidia. Eso es todo, amigos. Gracias, Lidia.